¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy contenta de estar aquí en otro video más que ustedes. En el video de hoy chicas vamos a recrear este maquillaje que tengo puesto en este momento. Se trata de unos labios así oscuros, un poco como vampirescos y unos ojos bastante sencillos con bastante iluminación en las mejillas, en los pómulos y un delineado de gato, pestañas justizas y este look es perfecto para la época de otoño ya cuando se está yendo el verano que comienza a ser un poquitito más de brisa. Este maquillaje es perfecto para el otoño y también yo creo que a mí me encantan tanto los labiales que yo usé labiales oscuros hasta en verano. Pero ya viene otra vez la moda de los labiales oscuros y por eso les traje este tutorial que es especial para esta época y con estas tendencias que vamos a estar viendo en los próximos meses. Este labial chicas es el que tengo puesto en este momento, se llama Vampira y es de Carvan D. Si tú sientes que es muy oscuro para ti, que no te atreves, que es como demasiado drama, a mí me encanta, siento que se ve súper bonito, como clásico, se ve como elegante, a mí me parece que se ven muy bonitos. Y si no, puedes usar este que es Lolita de Carvan D. o colores parecidos, no tienen que ser exactamente estos dos labiales, estas solo son opciones, pero esta sí sería una opción para el otoño que no es tan oscura como este. Comenzamos con el tutorial. Ya una vez que mi cara esté limpia, lo que voy a hacer es aplicar un primer de maquillaje. Yo siento que es muy importante tener una prebase para que la base se vea perfecta. Ahora voy a aplicar mi base de maquillaje con esta brochita que se llama Flat Top Kabuki y es de la marca Royal & Lac Nicole. Este nombre está un poquito largo, pero sinceramente siento que el acabado de esta brocha es muy bonito y no he usado una brocha desde hace tiempo para aplicar mi base. Para que la aplicación de la base con brocha quede perfecta, trata de hacer presión hacia el rostro para que se absorba bien el producto, tengas más cobertura y te dure más tiempo el maquillaje. Ahora voy a pasar a mis ojeras a limpiar esa parte y poner bastante luz y este es un corrector de la marca Jewel, que lo estoy probando en este video y me gusta bastante cómo se ven resultados. Ustedes que dicen, estoy haciendo todo lo del mapita en las partes, en las zonas altas de mi rostro. Y ahora con esta brochita preciosa que también es de la misma marca que la otra brocha voy a empezar a difuminar el corrector. Cuando vayan a difuminar con brochas productos como la base, como el corrector, en serio es importante que no muevan las brochas de todas partes tratando de difuminar. Solo presionen el producto, que eso va a hacer que el acabado quede más profesional y que el producto esté donde tiene que estar. Ahora voy a sellar mis cremas con un polvo suelto de It Cosmetics que me ensució toda la camisa. Pero ahora, por arte de magia, se limpia la magia de la edición y voy a aplicar un poco de bronceador. En este caso estaré usando este de Colourpop, que nunca lo había usado tampoco, con esta brochita que está súper buena para hacer esto. Cualquier pregunta sobre las brochas o los productos que estoy utilizando en este tutorial, todo va a estar en la cajita de información, igual si tengo algún cupón de descuento. Quiero darle mi rostro aún más dimensión con esta paleta de contornos en polvos de Anastasia Beverly Hills y yo siento que para este look es importante el contorno porque no hay mucho color que se diga, entonces esto va a darle buenas dimensiones al rostro y te va a hacer parecer como si estás más activa, más viva y eres más linda. Hablando de vida, no hay nada que te haga ver más viva y más saludable que un poquitico de rubor en las mejillas. Voy a estar usando este de Elf, que me encanta. Esta paleta de Elf yo siento que la he usado muchísimo, muchísimo. Y ahora con esta brochita, que es una brochita grande de polvo y con los pelitos bien suavecitos voy a difuminar todo para que no quede ninguna línea así muy, muy marcada. Ahora voy a estar usando el iluminador de Becca que hizo Jaclyn Hill con ellos. Se llama Champagne Pop y voy a aplicarlo en las partes altas de mis pómulos, en el puente de mi nariz. Este iluminador me gusta bastante porque siento que es natural y que no realza la apariencia de los poros. Ahora para sellar la parte en polvo voy a aplicar un poquito de Fix Plus de MAC. Sigo con mis cejas y voy a estar usando mi gel de NYX que me encanta, siento que es perfecto. Si quieren ver un tutorial de cejas, ya lo hice, finalmente ya estaré en el canal. Y lo voy a dejar abajo también en la cajita de información. Después de que tus cejas estén listas, voy a aplicar un poquito de base para sombras en mis párpados para que el maquillaje me dure todo el día. Esta es Soft Ochre, es un Paint Pot de MAC. El maquillaje de ojos va a ser súper fácil. Voy a usar esta paleta que es la de Tamana y voy a aplicar el color crema en todo mi párpado para sellar el primer que apliqué anteriormente. La prueba hace para sombras. Esta paleta me gusta bastante, las sombras son cremosas. Creo que ya no pueden encontrar esta paleta, pero sin embargo yo siento que la tenía que volver a usar. Ahora voy a usar este marroncito que es cualquier marroncito café con un toque de naranja y voy a aplicar un poco de definición en las cuencas de mis ojos para darle un poco también como de color así cálido. Yo no sé si solo soy yo, pero estas brochas están demasiado lindas. En serio. Ahora voy a aplicar este color de Colourpop que se llama Shop y voy a darle como un toque más naranja a la cuenca de mis ojos. Este color lo voy a difuminar con uno de estos lapicitos, brochas en forma de lápiz para que quede un poco más intenso y más en la cuenca y luego voy a difuminar todo muy bien para que no quede ninguna línea marcada. Ahora con el marroncito voy a agregar un poco más de definición y voy a hacer que la mirada sea más profunda aplicando esto solamente en la B de mis ojos y en la parte de las pestañas inferiores. Luego vamos a difuminar bien la línea de las pestañas inferiores y vamos a aplicar un lápiz de color piel para que el ojo se vea más abierto. Una vez de que ya hayamos hecho esto vamos a aplicar delineador líquido este es de NYC como New York City es bien económico este delineador en gel y luego el rabito de gato lo voy a hacer con el delineador en gel. Bueno, este es líquido. Ahora voy a usar el de gel para la colita de gato que es el de Sigma que se llama Wicked. Ahora voy a aplicar rímel en mis pestañas de arriba y de abajo y voy a pasar a las pestañas postizas que estaré usando Lashmopolitan de Skiddle Lashes. Y voy a finalizar el look aplicando este labial líquido que se llama Vampira es de Kat Von D y es un vino tinto precioso es perfecto para esta época del año que ya está a punto de comenzar. Y ya estoy lista chicas. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Si te gustó este video no olvides regalarme una manita arriba eso me ayuda muchísimo ayuda a que más personas puedan encontrar este video no olvides suscribirte al canal para que veas mis próximos videos que estoy pendiente y creando muchísimas cosas en mi mente para ponerlas aquí en el canal y también síganme en mis redes sociales tengo Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouNow donde me voy a estar conectando en vivo y voy a conectarme dentro de unas horas así que estate pendiente en YouNow también voy a dejar todo en la cajita de información muchísimas gracias por compartir este rato conmigo te mando muchos besitos gigantes y nos vemos en el próximo video Bye!